Son muy peliones los del MOTU, nos tienen pica. ¿Por qué les tienen pica? Somos mejores que ellos. Hola amigos, estamos en el Colegio Mejía. La Brigitte, a ver. Nos van a contar qué se siente estar en el Colegio Mejía. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor de el Patrón. Por el Patrón Mejía dicen que es lecheros. Lecheros. ¿A quién le dicen lecheros? ¿Aquí que tienen pica? Deja ver, deja ver. Abre, abre la boca. Abre, abre la boca. Deja ver. Calámbrale. Mira, mira. A ver, mira. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Abre, abre la boca. No. No. Tienen aquí. ¿Les pica eso? Ay, 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 ¿dónde te hiciste? Deja ver. Deja ver, a ver. Álzate, álzate así. No. Álzate así. Álzate, álzate. En eso te gastas la colación. Álzate. ¿Cuánto les envían de colación? Un dólar. Un dólar. ¿Vos también? ¿En qué se gasta en la colación? Empanada. 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 ¿Qué es? ¿Una empanada? ¿Una empanadita? ¿Cómo se llama el profe más cagado como se le dice siempre? El Rodríguez. ¿Qué es él? ¿Qué edad? Física. Física. ¿No es un bigotudo? No. ¿A quién se parece? A ver, a ver. Al Goofy. Al Goofy. ¿Por qué? ¿Por los lentes? Ah, por los lentes. ¿Pero por qué es difícil? ¿Es la materia o él es el último? O sea, su forma de trabajar. Su forma de trabajar. Todo es teórico. Un mensaje para Rodríguez. Algo paso del año. Algo paso del año. Algo paso del año. Algo paso del año. Alcolite. Alcolite. Se quedaron a supletores. ¿Se han quedado a supletores con él? Sí. No, es la primera vez que nos toca. El último año. O sea, de ahí se van a quedar. No. No. O sea, el que se quiera a supletores con él, chao. Repetimos eso. Les deseo lo mejor. Alcolite Rodríguez a los panos de ahí. ¿Cómo se siente estar en el colegio Mejía? Sí. Un orgullo de verdad. Tengo un colegio tan representativo del país. A pesar de que antes era de hombres. Porque ahora veo más mujeres que hombres. Sí. Un mensaje a tus amigos que te van a ver del Mejía. Que todo va bien y voten por mi lista, apoyarán. ¿Qué se siente estar en el colegio Mejía? Es un orgullo que cualquiera no lo puede tener. ¿Por qué? Por toda su historia, todo. Es un colegio emblemático del país. ¿Qué experiencia has tenido aquí? Con los profesores, por ejemplo. Chuta, algunas. ¿Si hay cagados? Sí, los que me tocan en este año. ¿Cuál por ejemplo? El licenciado Chalacán. ¿El Chalacán? Sí, el licenciado Robalino. El Robalino. Un mensaje para ellos. Para el Robalino y el Chalacán. Dicen ayuden a pasar. Pero si recién entraron a clase. Pero igual. ¿Qué es algo que nos están diciendo de 5-0 o 5-1 o algo así? 5-1. ¿5-1? Una final con las lecheras. ¿Y ustedes ganaron? Claro. Hicieron palo. Sí, sí. Pero somos los papás de ellos. Somos los papás de ellos. Somos los papás de ellos. Sí. Un saludo a todos los amigos del Mejía o ex-Mejías que han egresado. Un cordial saludo para todos los compañeros Mejías. Ya saben. Fuerza, Mejía. Si llegaron a esta parte del video tienen que estar suscritos, suscritas. Y no sé. En este colegio se ha convertido. Hay más mujeres. Antes era de hombres. Ahora están más niñas, más chicas. A ver. Acá estamos con... ¿Por qué se siente estar en el colegio Mejía? Bacán. ¿Por qué bacán? Porque es el colegio emblemático. Es un colegio emblemático. Es el mejor de los mejores. ¿Con quién no se llevan? Con el montufar. Con el montufar. ¡Vean! Con el montufar no se llevan. ¡Claro! ¿Por qué no te llevas con el montufar? Maricopa. Qué ves, te ha mal hablado. Son muy feliones los del montufar. Nos tienen pica. ¿Por qué les tienen pica? Somos mejores que ellos. Ah, ellos son mejor. Claro. ¿En qué? Mira esas infraestructuras. ¿Cuál? Esa infraestructura. Esa infraestructura. Esa infraestructura. ¡Claro! Ah, son mejor en infraestructura. Ya. ¡Esto! ¿Cuántos años tienes? Once. Estoy en octavo. En octavo. Chévere, amigos. Tenemos al futuro presidente del Consejo Estudiantil del Mejía. Ya, un saludo para todos tus panas del Mejía. Envíales. Bien, bien, muchachos. Sigan así. ¿Estamos con mi amigo? David. David, que nos va a contar qué se siente estar en el colegio Mejía. Estar en este colegio es un gran orgullo. Ser Mejía se lo lleva en el corazón. Estar en este colegio. No cualquiera entra en este colegio. Simplemente los que van al Mejía. O sea, desde que estabas en la escuela ya querías estar acá. Sí, en el colegio Mejía. Yo desde que estaba en la escuela siempre quise estar en el Mejía y ahora lo estoy. Es la rivalidad que siempre hay entre colegios, ¿no? Pero nunca van a olvidar el 5-1 que les metimos. ¿Qué es el 5-1? La goleada que les metimos, 5-1. Ay, 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 ay. ¿A ti cuánto te envían de colación? De colación me envían a mí un dólar 25. Un dólar para comer y 25 para pasar. ¿Te gastas en comer? Sí. A veces lo guardo. Es que no alcanza. ¿Te ahorras? Me lo ahorro, sí. ¿Para qué ahorras o qué gastas? Para los tatuajes. ¿Tatuajes? Ah, ¿te gustan los tatuajes? Sí. Con ese verazo que se sientan orgullosos de pertenecer al Patrón Mejía, dicen. Sí, el Patrón Mejía. El Patrón Mejía. En la calle Vargas. Sí, justo en la misma calle del Colegio Mejía. Nos contaron que aquí es una hueca buenaza. Entonces vamos a probar la sazón. Aquí venden completas, papi pollo, hamburguesas, todo eso. A ver amigos, así se alimenta un Mejía. Sí, aquí tenemos la completa. Miren, tremendo platote. Por eso son revolucionarios los del Mejía. Y acá tenemos la papi pollo, ¿sí? En este es 2.10 y este es 2.30. Esta es una hueca que todos los del Colegio Mejía visitan todos los días de clases. Y les vamos a mostrar también las salsas que tienen. Salsas especiales, aquí súper chévere. Vamos de paso también con el dueño que nos cuenta que ya tienen 40 años de historia en esta hueca, ¿no? 40 años. Así es, ya tenemos 40 años. Para que vengan a disfrutar a toda esa clientela. Más que nada a la gente que viene a visitar la Basílica. Aquí lo que hacemos aquí en la Varga de Caldas. Muy rico. Es de Don de Lucho. De Lucho. Don de Lucho. Don de Lucho. Don de Lucho. Cuando estén por aquí vamos, Don de Lucho tienen que decir, ¿no? Completa. No le puede faltar el delicioso ají, amigos. ¿A los estudiantes del Mejía les gusta venir acá? Porque son muy buenas las papas y sobre todo son económicas. Y se da bastante también una buena función. Sí, eso veo. Y todo es los productos de calidad. Chimborazo de papas, amigos. Suavito. Rico, rico, amigo. No es de la típica completa que te ponen el huevo y listo. Es una tortita con un sabor especial. Es una sazón de aquí de casa. Con razón que los del colegio vienen acá, loco. ¿Qué tal el papi pocho? Acá ya tenemos a mi amigo... Está en juicio por si acaso, ¿no? No bebemos tranquilo. Ya tenemos que hacer el de los tragos caros. Necesitamos que alguien nos auspicie los tragos, chicos, y vamos a estar ahí presentes. Un trago caro, caro así. Puede ser Jack Daniels, un whisky igual. Podemos darle un rum. Quién quiere ver el chumado alquiteño, así que... Yo no me chumo una vez al año, bro. El otro no chumamos el otro año. El otro año. El anterior año. Ya toca este año, amigos. Fiestas de Quito, fiestas de Quito. Pilas que vamos a estar en el centralazo también, ¿no? El centralazo vamos a ir a grabar a las borrachas que van a estar por ahí. Así que ha sido todo por hoy, amigos. Les mando un abrazo a todos los suscriptores. A los nuevos suscriptores que sean del Colegio Mejía. No entiendo por qué hay tanta rivalidad, pero yo creo que vamos a tener que estar el próximo video, el siguiente video del tour de colegios en el Montúfar. Para saber qué opinión tienen, ¿no? Ya vayan pensando cuando me vean ahí, me responden qué piensan de los amigos del Colegio Mejía. Les mando un abrazo y ya nos vemos. Chao. Recuerdo aquellos días de alegría y de tristeza, seis años de mi vida en El Patrón. Recuerdo cuando yo era un cachorro del Mejía, orgulloso de esta noble institución. Y me enseñaron a querer el amarillo y el azul, colores de laicismo y de virtud. Rebeldía con estudio, Belando siempre por la sociedad. Toda la vida por el Mejía quiero cantar, porque aquí está mi vida, toda la vida y libertad. La vida por la sociedad, la vida por la sociedad. Los chicos de Quito, Ya como sale calientito, rico.